Que sigan disfrutando la música, Amango García y uno de los delinares para todos ustedes Esto es para todos los mantenidos, se llama la hueva del Gavilán De lo que viene por ahí dentro de nuestro álbum 2024 El consentido 2024 para todos ustedes Esto es para todos los que no les gusta trabajar y quieren andar de novio Se llama la hueva del Gavilán, dice Para todas las racitas que vienen de Estados Unidos Para la familia Nájera que viene por ahí de Estados Unidos La gente de Houston, ahí le va la hueva el Gavilán, dice Porque nací en la Huasteca, me dicen antes de estar uno No me gusta trabajar, pues cuando trabajo sudo Y a ti no te va a gustar, eso estoy yo de seguro Pues cuando empiezo a sudar, vuelo a pescadito sudo Soy como el Gavilán, si yo soy franco, volando bajo Me quiero crecer contigo, pero no tengo trabajo Y cuando salgo a buscarlo, está muy escaso Quieren que vuelva el domingo, pero el domingo descansa Ayayayayay, esta palomita No me cabe duda que esto está realmente bonita Vámonos por ahí, vamos a darlo, mi hija Cuando tus encantos yo quiero una probadita Tengo las uñas muy largas, pero ni eso me ha valido Te quiero me arreglar en agua, si no me has permitido Llevas un montón de garras, debajo de tu vestido Y cuando logro agarrar, me enredo entre puros hilos Soy como el Gavilán, si yo soy franco, volando bajo Me quiero crecer contigo, pero no tengo trabajo Y cuando salgo a buscarlo, siento que está muy escaso Quieren que vuelva el domingo, pero el domingo descansa La palomita es una palomita No me cabe duda que empezar es bien bonita Vámonos por ahí, roban la lobita Cuando tus encantos yo quiero una probadita ¿Por qué nací en la huasteca? Me dicen acá estar uno No me gusta trabajar Pues cuando trabajo sudo Y a ti no te va a gustar Eso estoy yo de seguro Pues cuando empiezo a sudar Vuelvo a pescar y todo Soy como el gavilancillo Siempre ando volando abajo Me quiero que sea contigo Pero no tengo trabajo Y cuando salgo a buscarlo Siento que está muy escaso Quieren que vuelva el domingo Pero el domingo descaso Ay, 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 ay Vuelvo a palomita No me cabe duda Que tú estás gente bonita Vámonos por ahí Vuelvo a la lomita Yo de tus encantos Yo quiero una probadita Soy como el gavilancillo Y yo tengo que hacer un descanso Ay, 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 ay Traga palomita No me cabe duda Que tú estás gente bonita Vámonos por ahí Vuelvo a la lomita Vuelvo a tus encantos Yo quiero una probadita ¡Suscríbete al canal!